La última declinación que se conoce y que se hizo, bueno, salió en todos los medios de comunicación de México, fue precisamente en donde el presidente nacional del PRI, Alito Moreno, le dice a Jorge Álvarez, a Jorge Álvarez, no Maynes, a Jorge Álvarez, si declinas a favor de Xochitl, yo dejo de ser presidente del PRI y dejo de ser candidato a senador. Y te bajo la luna y las estrellas. Y además voy a hablar con el presidente del PAN y a lo mejor él también renuncia como presidente del PAN y a su senaduría. Y Jorgito Álvarez les contesta, ¿y tu nieve de qué? ¿Cómo? O sea, ¿están ustedes haciéndome una oferta de que yo me vaya y ustedes renuncian a las dirigencias? Ellos dijeron a las dirigencias, Jorge Álvarez se las puso y a sus senadurías renuncian también. Allí sí se acordaron de la nómina y dijeron, vamos a pensarlo, vamos a pensarlo. Tampoco es para tanto. Sí, sí, tampoco, tampoco es una declinación electoral al 100%. Sin embargo, señor, señora, surge la pregunta, bueno, ¿y qué los votos, lo que dijo Mahoma ahorita? ¿De quién son? ¿Y qué los votos de quién son? ¿Los votos de él es su voto suyo? ¿Él puede hacer lo que quiera con su voto? No, no, simple y sencillamente, su voto es su voto y hay que respetarlo. Claro, por eso estoy en contra de aquellos que hablan de los mentados voto útil. Todos los votos son útiles, independientemente de cualquier situación. Aunque su candidato vaya primero o en último lugar, su voto cuenta y su voto tiene el mismo valor que cualquiera de los demás. O sea, eso de manejar la cuestión del voto útil me parece una falta de respeto para el votante. Así es. Sí, la utilidad en este caso no debe de ser electoral y menos tratándose de una voluntad netamente personal. Así es. Esa es la situación aquí de las declinaciones electorales, donde simple y sencillamente no se valen. ¿En qué forma, señor, señora, usted le va a decir? Fíjese, señor, que viene a pedirme el voto. Yo voy a hablar con mi vecina para que mi vecina también le dé el voto a usted. Cuente con el voto de mi vecina. No, 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 mi vecina me va a dar el voto y yo se lo voy a dar a usted. Sí, si usted mantiene a su vecina o que son amigos muy cercanos o que hay de relación entre usted y su vecina o ya empieza uno a pensar. No, o si hay algo firmado, porque se puede volver. Si es comercial, puede haber hasta contratos y arreglos económicos o de otro tipo. Pero ¿por qué se le solicita a Tocayo? ¿Por qué usted cree que a Máines, a Álvarez Máines, le pide a Lito que ceda su candidatura en pro de la candidata del Frente? Sí, es para probar a los otros dos a ver si de veras son muy fieles. Usted sabe que probando fidelidades, pues eso hasta en las vías privadas se da, a probar fidelidades. Y en la política, que se vale de un todo, pues no es la excepción en estas situaciones muy específicas. A eso se debe, señor, señora, que usted debe de pensar simple y sencillamente, mi voto va a ser en este sentido, debido a que yo pienso esto, a que mi ideología va de este lado, a que esta persona me cae bien. A que me gusta la cancioncita. A que me gusta la cancioncita, en el caso de Movimiento Ciudadano, que saca muy buenas cancioncitas con el muchacho morenito este, que las interpreta muy bien. Ah, cómo no. Las interpreta muy bien. Acuérdense que los negritos tenemos el ritmo en las venas, Tocayo. Sí, sí, sí. Se les da mucho el tumbao. El tumbao, digo. El tumbao de dientes, ese mierda. No, 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 no más me refiero al color de piel, no, 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 de ninguna manera, simple y sencillamente no se vale la declinación electoral, debido a que, señor, señora, debido a que ningún, ningún señor que acabe de ser candidato puede decir, yo me voy y le paso los votos a Julián Guazutana. No, espérate, espérate, si los votos no eran tuyos. Los votos eran de la gente que confió en ti, ¿sí? Y te llevó exactamente hasta donde estás. Así es. En el caso ya... Lo extraño, esos votos se consiguen porque la propuesta del candidato le gustó a aquella persona. Exacto. ¿Cómo va a pasar ese voto a otro que no le va a cumplir con lo que convenció a la persona que es dueña del voto? Sí, y en una ideología muy distinta. Sí. Demasiado distinta una ideología de otra. Fíjese, en el caso de Jorge Álvarez Maínez, Jorge Álvarez Maínez tiene su situación política que viene o proviene del Estado de Zacatecas. Es una hechura política de Ricardo Monreal Ávila. El senador de Morena. El senador de Morena, el presidente del Senado que fue de Morena y que además llegó a ser una de las corcholatas. Una de las corcholatas. Aspirante a presidente de la República. Y qué raro que siendo hechura política de Ricardo Monreal Ávila ahora salga con que candidato a presidente de la República por Movimiento Ciudadano. Ahora bien, si él dijera, ok, yo le doy mis votos a Xochitl Gálvez, hay una persona que dirige y es el dueño del partido Movimiento Ciudadano que se llama el señor licenciado Dante Delgado Ranauro, originario del Estado de Veracruz, exactamente de la tierra donde se hace el mejor café. O se siembra y se cosecha el mejor café. De allí es Dante Delgado Ranauro. Y usted cree que Dante le va a decir, sí, sí, espérate, ¿sabes qué? Declina a favor de fulana o a favor de sultana. Simple y sencillamente eso. No se puede llevar efecto o no se puede dar. Vamos a mensajes y volvemos. ¡Gracias!